Música 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 Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Mancara Estamos aquí en un nuevo premium y como no, nos encontramos aquí en los cibres de Quarkarás para echar un par de partidas suculentas, el día de hoy nos encontramos aquí en el lobby 3 del servidor y ojo porque hoy estamos nada más y nada menos que 200 personas, 200 platanitos aquí en el lobby, como siempre un saludo a todos y gracias por acompañarme, como siempre también, tenéis el pedazo a la descripción, es Quarkarás 1.8 no premium, ya sabéis que aviso como siempre por twitter, vale, arroba by masi88 es mi twitter, vamos a ver que te salen las partidas en el día de hoy voy a intentar jugar con todos vosotros a ser posible, pero va a ser muy complicado porque hay exceso de potasia aquí en el lobby, así que bueno, nos vemos dentro de la primera partida, suuuu Muajajajaja, estamos aquí en el mapa de brujas y por eso hago ese grito tan random, como siempre es quitarlo casado para comenzar, usar otros platanitos y madre mía, estamos aquí en esta primera partida del día de hoy, no, no es la primera partida como que no masi, cuantas ya has grabado ya estas en modo banco y no ganas ninguna, la verdad que has esperado bastante pvp masi, no, no, explico vale, es que, vale, cuando yo entré a grabar en el servidor, cuando he grabado la presentación y tal, estaba con mi internet malo, vale, y cuando empecé a grabar partidas pues solo mataba a gente, tirándola fuera del mapa, vamos, lo que viene siendo el ping canario, y claro, no podías poner ninguna partida porque es que no mataba a nadie, será todo el mundo, pum, para fuera del mapa, pum, para fuera del mapa pum, para fuera del mapa, y total, he reiniciado el router, me he cambiado de internet y ahora ya supuestamente tengo el ping bueno para pvp, así que vamos a intentar matar a la gente sin tirarla de la isla, y para eso pues tenemos que ir poco a poco, mira, aquí hay un señor que apenas tiene nada, pero igualmente nos puede tirar con bolitas de nieve, con arco, o con lo que sea entonces, con lo cual, no me quiero fiar demasiado vale, mira, ahí voy, cu 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 cu, creo que ha cerrado el sitio, ¿no? mira lo que troll que lo ha cerrado todo, chaval, pues nada, si cierra la puerta, abre una ventana hola amigo, adiós, adiós, pobrecito jejeje, madre mía, madre mía que troll le ha dado, vale, cuidado que hay alguien por aquí, eh hola, hola amigo hola amigo, adiós uuuh, uuuh, no jejeje, se tropezó y se cayó jejeje, se puse nervioso bueno, un saludo, un saludo señor, vale, por detrás viene un hombre que va todo pao, la verdad que no voy nada mal, pero aún así me falta una espaita de diamante, me falta algo suculento para pegar pero bueno, vamos a ir a pegarnos contra ese señor eh, yo quiero, yo quiero las cositas, vale, a ver con cuidado, al menos ahora ya ha matado a una persona luego a la otra la ha tirado porque le ha asustado vale, aquí viene, aquí viene este señor venga señor, cádeme, cádete por aquí, venga, venga, venga cádete, cádete, cádete si no te voy a hacer caer yo, vamos si no vas a caer bebé, bebé bebé, 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 ahí está, cuidado con hola que hace, hola que hace, cuéntame lo que hace vale, ahí está, perfecto, perfecto, perfecto perfecto, perfecto, muy bien y lo maté, muy bien, vale, vale, buena pelea señor, GG, bueno aquí tenemos ya un arquito de poder, lo malo es que estoy a mitad de vida y si viene alguien ahora mismo por encima del tejado o por donde sea, me revienta, sinceramente vale, a ver, que hemos pillado, este hombre me estaba pillando con una espada de madera normal, no, o sea lo he hecho bastante, bastante bien ese señor, vale de comida yo solo tengo una manzana, o sea, voy absolutamente en la caca, eh, madre mía, madre mía ese me va a reventar, señor, me va a reventar con cuidado, eh, vale, vale, tranquilidad vale, eh, la vuelta a tener el tiempo, vale, ahora es el momento ahora es el momento, ahora es el momento ahora es el momento, no tengo vida pero me la juego a meterlo en la lava, se ha quedado trancado, se ha quedado trancado se ha quedado trancado ahí, lol vale, tranquilidad, no, quiero ahí meterle vale, tiene una espada de madera como yo, eh, dios mío, dios mío me revienta, me revienta, me revienta con la mano no, 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 no lol la mano salvadora lol jiji jiji jiji, tío, no tenía nada y madre mía, casi me mata en la mano el pin canario ha resucitado en el momento más indicado para mantenerme vivo en esta partida, madre mía, no tengo comida ahora mismo, eh, no tengo comida vale, espérate, a la mala mala, pues podría pillar las setas que hay por aquí y hacerme un estofado pero claro, sin setas marrones no hay estofado que valga, la verdad, madre mía, que tengo tres corazones y medio, tío, y no tengo comida what the fuck, vale, a ver, 50 setas marrones y jiji white play, hay uno en el centro pero que me estás contando, si una sopa de setas, vale, vale, comida, comida comida, ña 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 ña, perfecto vale, menos mal que la gente se va dejando cositas en los cofres que si no ahora mismo estaría en la absoluta caca, hay uno ya en el centro ahí todo pao, el señor ese, con todas sus cosas y nosotros aquí mientras pues peleando uno versus uno contra todo el mundo, eh, a ver esto por aquí y esto por aquí, perfecto a ver, eh, porque tengo una maceta gran pregunta, voy a la maceta por aquí venga, salgamos siete personas un saludo a todos y a todas, mira aquí hay una señora peleándose con un señor vale, venga, vamos a aprovechar para ir haciendo puente mientras, eh lalalalalala, perfecto vale, eh, ah, está aquí delante, vale, vale cuidado, a ver, misión matar a la señora, eh, misión matar a la señora vale, con cuidado, una, dos y tres vale, no la ha matado, no la ha matado todavía vale, no he recuperado toda la vida, eh tengo que matarla, necesito matarla sin tirarla, eh vale, con cuidado, ahí está no, 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 no necesito matarla sin tirarla masi 2015 eh, que hay alguien por aquí hay alguien escondido, baby hola señor escondido vale, vale, a ver, eh, tengo un cubo de lava, no vale, pues, espérate, tengo, tengo una idea, eh tengo una idea, vamos a ver, señor a ver señor ahí está, vale perfecto, vale, ahí está ahí está, muy bien, vale, ya está, murió señoraito escondido, bueno tenías comidita, eh, vale, tenía un casquete por acá tenía un filetillo, tenía dos pescaditos muy bien, muy bien, vale, vale, volvemos a equiparnos con cositas, eh, lo único que me falta ahora mismo es una espada de diamante, ya con eso soy overfeliz, vamos chaval, bueno, aquí adelante, otra de las personas que quedan a por ese de ahí, tiene una espada de diamante encantado, oh, tiene la espada de empuje ay, 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 que empieza lo chungo de esta partida matar a ese señor para mí va a ser el mayor reto vale, de esta partida de largo, porque tiene una espada con empuje, o sea, como puedo matarle sin que él me tire, gran pregunta masi, gran pregunta, porque tengo que matarle a flechazos, tengo 18 flechas, vale yo creo que es suficiente, eh, a ver si puedo matarle, ahí está, eh, que aquí hay un team, vale, vale, tranquilos, eh, tranquilos, tranquilos vale, eh, si mata a este señor de aquí con un par de flechitas, pues suficiente, eh vale, señor, a ver, asoma, asoma la cabecita vale, ahí está, perfecto, vale con cuidado, ahora, voy a matar a él primero, vale, perfecto, a este que no tenía mucha cosa, ahora, mato aquí al otro, eh este que es el que tiene la espada de empuje, vale no, 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 me he quedado trancado aquí, no, 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 vale espérate que me está intentando venir del otro lado he pillado algo interesante, parece que no tengo que matar al hombre de aquí, cuidado con ese otro señor que quiere venir también por ahí, vale, perfecto vale, a ver a ver, que nos vamos a liar aquí, cuidado, eh a ver, toda la gente que queda está aquí cerca vale, este hombre debería intentar matarle, pero cuidado, vale, vale, con cuidado eh, no puedo entrar, ahora sí, perfecto eh, tengo que tener cuidado con el tema de que mmm, ese señor tiene espada de empuje, vale y me la puede liar muchísimo, muchísimo entonces, a ver, voy a intentar ir poco a poco mira, 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 la espada de empuje, vale, con cuidado con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado con cuidado, perfecto, bien, bien, bien vale, me quedo con la espada de empuje, corre, corre más si piela, la espada de empuje, ¿dónde está? aquí, perfecto ping canario 1, ahí está, vale, a ver voy a tapar aquí un momento, es que este señor vale, el que viene ahora, me va a reventar, o sea por muchas, pocas cosas que tenga por así decirlo, con un par de golpes me revienta eh, vale, voy a intentar, eh, jugarlo bien eh, vale señor, con cuidado señor, vale, no se equipa demasiado en mi momento, jodafón vale, bien, estaba justo un toque menos mal, me la ha jugado muchísimo, eh, vale aquí pillamos más cositas, salgamos dos personas GG, vale, vale, tiene que ser el señor que está en el centro seguramente, eh, vale, de hecho está ahí delante vale, muy buena, muy buena, a ver, con cuidado uy, casi le doy vale, vale, muy buena, muy buena, a ver ¿qué tenemos por aquí? tengo más comidita, tengo un cubo de lava, vale, me pongo esto por aquí, 25 flechas así que, venga, avanzamos y luchamos contra el señor el que queda que está ahí en el centro, hay tensión más, sí, hay tensión vale, con cuidado, a ver, cuidado con el señor vale, muy buena vale, me faltan dos corazones ahora mismo, eh, me faltan dos corazones ahora mismo, eh, vale, con cuidado vale, muy buena vale, muy buena vale, ahí está, tranquilo venga, a ver, más, sí, me falta un corazón solo, eh, no, 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 a ver, con cuidado uff, estoy muy nervioso, eh estoy muy nervioso ahora mismo, eh, vale, muy buena vale, con cuidado vale, muy buena vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos Dios, y a volar vamos, ahí está, muy buena GG, madre mía, muy buena pelea ahí, pues nada, platirito, hemos ganado la primera partida tengo una flecha en la cabeza y nos vemos ahora en la segunda suuuu pues nada, platirito, estamos aquí en la segunda partida nos encontramos aquí en el super mapa de pueblo como siempre, uso a todos los platinitos, quítelo a cada sábado para comenzar y madre mía, qué pedazo partida en el mapa de brujas espero que dejéis un super like en este vídeo porque la verdad, ha sido una partida de 8 minutos si no me equivoco, no sé si la pondré entera si eran algunos cortes, porque la verdad que se ha hecho eterna pero ha merecido la pena esa lucha final ha sido bastante, bastante épica GG señor y vamos a ver qué tal nos sale esta segunda partida del día de hoy aquí en el mapa de pueblo, vale tenemos aquí un montón de cofrecitos ya voy bastante, bastante chetado aún así me sigue faltando un aspecto de diamante así que vamos a ver si en el cofre aquí abajo tenemos una espadita bueno, no tenemos pero creo que en este caso nos conviene más usar el pico había un pico de diamante aquí arriba por curiosidad porque el pico tiene más daño que el hacha esta de piedra sí, el pico tiene más 5 y el hacha tiene más 4 vale, perfecto me pongo este pico por aquí me pongo los bloques platanotes comidita y venga, comenzamos vale, primer señor al cual vamos a ir en esta partida vale, Massi muy buena esa poniendo el bloque ahí va a ser este señor de aquí ya la gente se está matando tío es un mapa de 12 personas ya se están matando pero dejarme a mí también matar a la gente por favor vale, del otro lado a ver a qué señor se lo está pensando todavía y aquí delante está el otro señor haciendo medio puente vale, tranquilo Massi a ver, el otro señor todavía no se ha decidido por venir con lo cual me da tiempo de sobra para llegar a este y decirle hola señor, qué tal buenos días, buenas tardes pase usted una buena tarde mira, este señor está ahí tonpanado señor hola pues nada pues se cayó y quité a ver si ya he dejado por aquí por casualidad una espalda de diamante que la gente ya os digo ve, es que la gente se suele dejar cofres hasta sin mirar o sea pero señores no os veis mis vídeos no veis que yo enseño siempre dónde están todos los cofrecitos ay, 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 ay bueno vamos a volver atrás vale, porque está este señor de aquí que está comenzando a hacer puente del otro lado también me ha venido otro señor pero no va tan chetado con lo cual prefiero ir a por este primero antes que nada vale 1, 2 y 3 vale, perfecto con cuidado ahí está cu, 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 cu cu, cu, cu perfecto perfecto ahí está me la juego 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 vale, muy bien muy bien muy bien Dios adiós amigo muy bien perfecto GG señor vale, aquí delante debería volver el otro señor que tiene una espada de empuje vale, con cuidado cuidado con ese señor que tiene espada de empuje cuidado con ese señor que tiene espada de empuje vale, voy a intentar matarle arco a ver si cuela a ver si cuela ¿a dónde va señor? ¿a dónde va usted señor? vale, con cuidado ahí está me meto en su isla vale, muy importante Muy importante que él no me mate Desde fuera, o sea, que me pegue desde dentro ¿Vale? Como así, mira, mira Es que el tío, ¿vale? Lo que me quiere hacer es Una guerrería, ahí está, perfecto Ya te quedaste sin lava, quité, y ahora Ya lo puedo ir a matar, ya perfectamente Mira la espada de empuje, tío Pues me la llevo, no me la voy a poner ¿Vale? No voy a poner por si las monjas Por cierto, en la anterior partida, ¿vale? Seguramente la gente dijo Más, si es que tú nunca has usado la espada de empuje Y la has usado para matar a ese señor, ¿por qué? Bueno, porque es que no tenía otra espada, o sea, tenía espada De madera, yo, a ver, entre espada De diamante de empuje, o espada de madera encantada Por mucho empuje que tenga, es que la diamante De por si quita mucho más daño, entonces no iba a pelear Con una espada de madera cuando tenía una diamante Ya sé que no gusta la de empuje, pero es que no tenía Otra, de verdad, si no la habría cambiado, ¿eh? No os preocupéis, ¿vale? Por ejemplo, como ahora que la tengo Y paso de ella, de hecho me la guardo No, de hecho la voy a tirar, ¿vale? O no, no, no Me la guardo, por si algún camperiño Hace en plan algún trolaco de esto Y así lo puedo tirar, para que sepa lo que es Campearla más, sí, ¿vale? Eh, ahí debajo hay un bloque de diamante Creo que eso lo digo en todos los vídeos, pero No sé, pienso que nunca lo he dicho y lo vuelvo a decir Otra vez, ¿eh? Es que así es la mente de un Masi, vale, cuatro personas, aquí delante hay uno Este se acaba de chetar aquí lo que no está Escrito, ya va, mira, mira, mira ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! Pues nada Pues nada, yo aquí venía a A decirle hola al señor para pelear y estaba a dos toques O sea, madre mía, lo siento señor Un saludo, vale, con cuidado, eh, quedamos dos No, quedamos tres, vale, a ver, voy a intentar Pillar, no, el arco de poder, lo acabo de tirar, acabo de tirar el arco de poder, ¿no? Sí, qué listo que soy Bueno, no pasa nada, eh, voy a estar atento por si vienen Por detrás, no vais a ser que me tiren, aquí no hay más arcos de poder No, bueno, no pasa nada, es que lo he tirado sin querer, tío Fuerte mongolín Vale, quedas cebitas y pipoi, vale, a ver Aquí delante diría a ver a alguien, supongo O no lo sé, o sea, a ver, aquí la gente, ¿dónde se encuentra? O sea, en el centro hay alguien, parece que no Ahí hay lava, o sea, alguien está Ahí, están ahí delante, están ahí delante Vale, lo sé, localizado, baby, están ahí delante Están peleando, una guerrita con arco Esta vez sí tengo comida y tengo de todo, o sea, en esta partida Vamos, lo tengo todo, papi, encima tengo la espadacheta Hasta de hierro, que tiene afilado dos, que vamos Es una topada increíble Y más si bendíceme, ¿estás vivo? No, pero cómo te voy a bendecir si está muerto Cómo vas a bendecir a una persona que ha muerto en la partida Bueno, yo te bendigo Desde la muerte, ¿vale? O sea, yo te bendigo Aquí en plan de guays, vale, en la siguiente Dice, debería haber alguien, ¿no? Si no me equivoco A ver, creo que justamente aquí Perfecto, vale, está aquí, a ver quién está aquí Hola señor, hola señor Se van a pelear, se van a pelear A ver, me mía, salseo, salseo Vale, 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 no pasa nada A ver, voy a darle aquí un platanote Toma señor, te lo tiro ahí, te he tirado un platanote ahí abajo Te lo he tirado señor, con cuidado Vale, a ver, ¿qué tengo por aquí? Tengo un pico con eficiencia Tengo cubo de agua, si tengo cubo de agua Mmm, no, voy a intentar caerle por aquí Mira, mira, voy a intentar caerle por aquí A ver, ahí voy, ¿eh? Vale, oh, oh La del water draw, la del water draw, vale, perfecto Perfecto, 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 perfecto Vale, vale, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Vamos, Evita ¿Quién ganará? Y gana más, sí, ahí está Muy buena pelea señor, GG Así que una platanita, es verdad, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Sky 1 Premium, a ver la platanita y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la platanita, adiós ¡Fuuu! ¡Gracias!